¿Antonio Pedro Infante vivió con Pepe Infante en Aguascalientes? ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video los invito a darle click en me gusta para que este video llegue a más personas Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar una de las grandes interrogantes ha sido en todo momento si Antonio Pedro Infante como le llaman algunos se reunió en algún momento con miembros de su familia si convivió con sus hermanos o sus seres queridos hoy conoceremos una de las hipótesis de los relatos que intentan dar respuesta a esta interrogante ¡Bienvenidos! Así es amigos Durante las múltiples entrevistas realizadas a Pepe Infante hermano de Pedro Infante, el inmortal ídolo de México nunca se hizo palpable nunca salió de la boca del hermano de Pedro evidencia alguna de que el ídolo de Guamuchil hubiese sobrevivido Pepe Infante jamás comentó que su hermano hubiera sobrevivido a la distancia y el tiempo y que bajo otro nombre supuestamente siguiera presentándose cantando en diversos lugares es decir, Pepe Infante nunca dijo que Antonio Pedro fuera su hermano Pedro Infante sin embargo, existen en internet varios relatos fantásticos extraídos, investigados por algunas personalidades muy conocidas en este ámbito una información que está viralizándose en la red es la presencia de Antonio Pedro en Aguascalientes posiblemente en la década de los ochentas situación que no es nada espectacular o controversial no así por el hecho de que algunas fuentes han asegurado que era visitado o vivía con su hermano Pepe Infante Así es amigos, Aguascalientes, bella tierra donde los revolucionarios plasmaron sus ideas fue testiga muda de la presencia, dicen algunos, del inmortal ídolo después de 1957 en la calle Cristóbal Colón, de barrio El Encino, en el número 503 cerca del centro histórico de la creciente ciudad hidrocálida se sitúa una pequeña vivienda de dos grandes ventanas y puerta de madera la fachada de esa casa evidencia que se trata de una residencia un tanto antigua principalmente es evidente que se encuentra en abandono por las condiciones de la pintura del enjarre pues bien, se maneja la información de que en esa vivienda habitaba Antonio Pedro Infante y que supuestamente era visitado por Pepe Infante el cual incluso llegaba a ese lugar en una camioneta la cual tenía grabado su nombre artístico así es amigos Pepe Infante ese era su apellido ese era el nombre que tenía la camioneta es decir, los vecinos se percataban de quién era ese vehículo sabían que se trataba de Pepe Infante y posiblemente sabían también que la otra personalidad era el gran Pedro Infante te estarás preguntando ¿quién era Pepe Infante? pues bien José Delfino Infante Cruz nació el 7 de octubre de 1924 fue un hombre entregado al deporte ciclista, físico, culturista representó siempre un apoyo constante para Pedro Infante en los asuntos de logística y de seguridad es decir, siempre fue un apoyo e incluso doble de Pedro Infante en escenas de riesgo y en la película La vida de Pedro Infante de 1961 fue quien pues representó al gran Pedro Infante existen relatos varios relatos de personalidades que lo vieron en varios puntos de Aguascalientes en la calle en ciertos restaurantes junto a Antonio Pedro pero la información que más nos llama la atención es que dicen que Antonio Pedro al salir de esta casa que ves en esa puerta y pararse justo en la salida de esa casa volteaba hacia ambos lados de la calle con una actitud temerosa como si sintiera que alguien lo vigilaba como si supiese que estaba siendo observado o tal vez simplemente temeroso por ser encontrado así es amigos existen algunos relatos que señalan que posiblemente Antonio Pedro y Pepe Infante convivían se reunían periódicamente luego dicen un buen día esta camioneta con el nombre de Pepe Infante que continuamente se estacionaba junto a esa casa en Aguascalientes pues no regresó nunca volvió a verse en ese lugar quizás las oportunidades artísticas de Antonio Pedro o de Pepe Infante los obligaron a cambiarse de lugar aquí puedes ver esta imagen muy controversial quizás motivados por el miedo a ciertas personalidades del medio político no lo sabemos lo que es un hecho indiscutible amigos es que esa casa ubicada en el 503 de la calle Cristóbal Colón ya no volvió a tener entre sus muros entre sus habitaciones la presencia del gran del inmortal Antonio Pedro Infante así es dicen que cuando el río suena es que agua lleva ya son muchas las evidencias amigos los relatos las investigaciones que apoyan la teoría de que Antonio Pedro era Pedro Infante cada día más aparecen nuevas informaciones que poco a poco nos llevan a la verdad amigos amigas será verdad que Antonio Pedro y Pepe Infante se reunían en la ciudad de Aguascalientes que otros parientes del inmortal habrán acercado también su presencia con Antonio Pedro que otros parientes del ídolo inmortal sabrían acerca de su existencia sus hijos también sabrían que Antonio Pedro vivió un tiempo en el centro del país su ex mujer Irma Dorantes tendría conocimiento de esto déjanos tus comentarios si te gustó este video te invito a regalarme un like para que este video llegue a más personas suscríbete y activa la campanita de notificación yo me despido no sin antes recordarles que konichiwa bye bye no sin antes